¡De aquí no va a salir ni Dios! ¡Hagan macho! Llevamos a seis con un coche patrulla de escolta. ¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández. Bienvenidos, bienvenidísimos a nuestro canal dedicado al mundo del cine en YouTube. Último Estreno. He visto una de las películas que están sonando más últimamente, concretamente Netflix, y de los títulos que más éxito están teniendo durante estos días y que en realidad es una de las películas de los últimos tiempos que he visto más inverosímiles y más incongruentes. Y te da rabia, oye. Te da coraje porque Bajo Cero es una película que podía haber sido cojonudísima. Y claro, se queda en una película de una buena factura exterior, una factura desde el punto de vista a la hora de valorarla como producto cinematográfico, como producto técnico, un poco esa estética de las películas que últimamente tienen estética y de todo, ¿no? Técnicamente que parecen un poco series televisivas o ese cine hecho para formato pequeño, ¿no? En casi todos los aspectos, pero muy bien hecho, muy solvente desde el punto de vista técnico. Pero claro, pero yo de verdad, lo de Bajo Cero, mira que es una cosa interesante, aunque a priori parezca una película con matemática manida. Porque estamos ante un film que lo que nos cuenta es la historia, una historia en la que, por cierto, se consigue meter al espectador como uno de los, en muchos momentos de la película, como uno de los integrantes de esa pandilla que en realidad protagonizan el grueso de la película. Estamos hablando de un policía que es el que le van a toda la película con sus devaneos y con su forma de pensar que, junto con otro compañero, pues tiene el objetivo de sus mandos de trasladar un furgón con unos presos, cada uno de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, hacia otra cárcel desde donde viene. La película se desarrolla en una buena parte dentro de ese furgón. No os voy a contar lo que va ocurriendo, pero simplemente vamos a exponer el contenido del film. Y cada uno de esos presos es de una manera, viene de distintos sitios, de cometer distintos delitos, desde el rumano que le llaman, que es el que es más peligroso, aparentemente más peligroso, hasta un detalle curioso, con bastante mala uva metido, que está muy bien, que es un político que también han detenido. Y ese político también lo trasladan junto con otros presos, ya es la primera en biofimilitud, pero bueno, con otros presos que no tienen nada que ver con los delitos políticos. Amis, tú también estás aquí por algo, o era por listo. Y bueno, yo robé para montar un bar y para vivir, no como tú, para llevármelo a Suiza, macho. Me estás contando. Tú eres un ladrón igual que yo. Coño, por fin lo reconoces, capullo. En la tele decías que solo eras contable. Pero se consigue ese crisol de presos que van a desarrollar la historia dentro del furgón, con los que el espectador se siente identificado, no por el contenido delictivo, no por los delitos que hacen, sino porque, bueno, empatiza en mayor o menor grado con cada uno de ellos porque por los ingredientes que cada uno le va aportando a lo que va sucediendo en la película. Claro, en la película está muy bien tratado lo que ocurre en ese furgón porque insisto en que tú eres como, al final, eres como si fueras incluso más que un policía más que está vigilando ese furgón con esas pequeñas cárceles donde están metidos los presos. Al final te identificas como si tuvieras una cárcel tú mismo dentro del furgón y tú fueras un preso más. Y eso es bueno. No porque te identifiques con un preso, sino porque te introduce la película. Te introduce como si en lugar de un espectador estuvieras dentro de esos pocos metros cuadrados que tiene un camión. Y esa tensión la mantiene. Hay una exposición lenta de cada uno de los presos que van entrando en el camión. Ahí el director intenta exponernos someramente qué características tiene cada preso. Pero yo creo que se extiende mucho y en realidad hay otros momentos de la película posteriores que nos muestran más cómo son los convictos que todo el tiempo que emplean en que cada uno de ellos pase por la seguridad de desnudarse, de entregar su ropa antes de entrar en el furgón, entregar sus pertenencias para que se la lleven en maletas. Va pasando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es un poco lento. El arranque de la película es bastante lento. ¿Y esto? Tú me lo vas a quitar, brother. Es un recuerdo de mi hermana. No, si yo no te lo voy a quitar. Te lo vas a quitar tú. Vamos. Y después todo lo que va ocurriendo en esa especie de road movie de la película, en una carretera que es lo que ocurre en la trama principal, pues está bien. Vuelve a pasar el tiempo. Se dilata mucho lo que ocurre. Hay un final brillante, pero ya la película ha pegado un rato antes del final ha pegado un bajón. Ha pegado un bajón porque se extiende, insisto, yo creo que se extiende mucho lo que está ocurriendo en el tiempo, lo que cuentan. Pero lo bueno que tiene Bajo Cero es que es una película que te mantiene en ese tiempo en tensión, que no sabes por dónde va a salir, que tiene una historia muy vieja, pero que, bueno, la historia, ya os digo, del policía que tiene que cumplir esa misión de llevar a los presos es una historia en donde hay violencia y de una aparición misteriosa de alguien o de algunos, no quiero desvelarlo, que va a sabotear ese furgón para que los presos o alguien en concreto, no quiero tampoco decirlo, salga de ese furgón. Bueno, lo dejo ahí. Como veis, la historia ya os digo. ¿Qué tiene después de deciros las excelencias técnicas que tiene la película? ¿Por qué digo lo de inverosímil? Bueno, porque realmente este guión se podría ver plasmado en la pantalla de una manera en la que no haya cosas absolutamente inverosímiles. No es necesario retorcer tanto una historia que podría ser más realista y llevarla hasta unos extremos que son... No... 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 Esto es muy difícil de contar sin contar. No quiero hacer spoilers, por lo tanto, no puedo entrar en detalles, pero cuando veis la película sabréis a lo que me quiero referir. A ver, la policía no puede actuar así, no actúa de esa manera cuando en la carretera te sabotea un camión, cuando sales de un camión, de un furgón con presos que llevas y ocurre lo que ocurre, no haces eso. Lo primero que haces es mirar qué le ha ocurrido al camión por lo que para, ¿no? Te pones a salir a dar vueltas por ahí, ¿no? ¿Qué puñetas le ha ocurrido al transporte que llevo el vehículo? Pues lo miro, ¿no? Miro para abajo, salgo y lo miro. Pues eso no ocurre. También lo que va ocurriendo conforme van pasando las cosas son, o sea, hay cosas de verdad, no lo entiendo. Con todo el rato que ocurre lo que ocurre, no pasa nadie por la carretera, se no es ni un coche por esa puñetera carretera, ni de aquí yo, parece que está hecho simplemente para lo que sucede para el desarrollar el guión de la película, pero no hay ningún coche que pase por allí. Después, cuando avance la película, quien no la ha visto no entenderá lo que quiero decir, pero quien la ha visto y cuando la veáis, pues entenderéis lo que voy a decir a continuación. Si los presos se están quejando y todo el mundo se queja en el autobús de que estás helado porque no tienes puesta la calefacción, ¿cómo se desarrolla después durante un montón de rato lo que ocurre en el agua helada? O sea, los presos, los protagonistas de la película están congelados vivitos y congelados vivos en el camión, pero después están tan tranquilos con lo que pasa. Cuando ocurre algo y hacen lo que le da la gana cuando se supone que en el ambiente en el que se están desenvolviendo están bajo cero precisamente el nombre de la película. Me parece un poco que no es buscar las cosquillas a la película ni ser tiquismiquis, sino congruencias escénicas y congruencias guionísticas. Creo que eso hay que tenerlo un poco en cuenta. También esa ralentización de algunas cosas un poco simbólicas pretenciosas. Ese ciervo cervatillo que aparece mientras un enormísimo Carlejalde, eso sí, la mayoría de la película sale callado hasta que eclosiona sus sentimientos y está maravilloso como siempre Carlejalde. Están los actores muy bien, todos, pero ese cervatillo que ves de vez en cuando y que le hace el pensar es un poco... en fin, estás haciendo una película policía que no una película de Bontrager y no necesitas ningún simbolismo para que aparezca ni ninguna representación de nada del problema que tiene el personaje de Carlejalde, de por qué está ahí. No sé, son cosas que que lastran la película que podía haberse resuelto de una manera, podía haberse desarrollado mejor dicho de una manera muchísimo más coherente cuyos giros guionísticos y cuya búsqueda rara y extraña de cosas para que sucedan parecen obligadas y parecen bastante metidas con calzador y eso la película francamente se resiente. Hay una cosa muy buena también que nos lo he dicho al principio cuando he hablado de las excelencias de las maneras técnicas de rodarse o de hacerse la película que es la banda sonora de Zacarías de la Riva es una banda sonora que eso sí se adapta a la imagen se adapta a lo que ocurre identificas al personaje a uno de los personajes con la percusión precisamente al personaje de Carlejalde lo identificas con la percusión que va a salir cuando él conduce hay momentos de la banda sonora que te recuerda clarísimamente a Terminator a la música de Bradfield y los momentos más solemnes de la película en los que necesita expandir la imagen de manera emocional a mí no sé será cosa mía pero a mí la música de Zacarías me recuerda de Zacarías de la Riva me recuerda a Thomas Newman por ejemplo esto esta especie de tres anuncios a las afueras a la española tiene su mérito tiene que verse es una película que te va a mantener a pesar de las rémoras que os estoy diciendo sí os aconsejo que la veáis por la interpretación y porque bueno porque sí es un producto en Netflix que merece la pena ver entre tantas cosas que hay bastante mediocres así que desde ese punto de vista desde ese punto de vista la recomiendo pero no esperéis esa exaltación de magnífica película que desde determinados críticos o determinados aficionados al cine están comentando francamente os podía contar muchas cosas más pero insisto en que os la voy a reventar y no quiero porque si el que insisto para los que lo veáis para los que cuando la veáis lo entenderéis el que va detrás del otro para hacerse con él para pillarlo lo pide vivo y no lo quiere muerto porque después se lía el tiro perdido intentando matarlo pero no quedamos que lo quieres vivo por lo que te va a decir no habéis entendido nada ¿verdad? pero los que lo habéis visto si lo habéis entendido ¿o que sí? ¿por qué lo intentas matar? sí, sí, sí si como te sirve es vivo y además lo has dicho y has puesto en una condición así es decir hay cosas que que no que no hay un retorcimiento era más fácil era más fácil hacer el guión de esta película y no irse a tantas vueltas y a tanta pomposidad algunos momentos dados y a una presentación lenta y un desarrollo lento de los acontecimientos pero oye bueno en fin y quitando eso es una película solvente es una película que no está nada mal y que tenéis que ver bueno pues ahí quedaba mi comentario y esa reseña a la película Bajo Cero que la podéis ver en la plataforma Netflix que la disfrutáis y la veis y espero que hayáis disfrutado también de estos comentarios que anteceden a ese visionado de la película si la habéis visto pues que os ha acompañado y os ha dado un poquito de otra versión a vuestra opinión sobre Bajo Cero saludos de José Carlos Fernández desde el canal Último Estreno de YouTube hasta la siguiente película o el siguiente videoreportaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!